Acá me plantean que la probabilidad de que ocurra un suceso A solamente el A y no el B es 0,2. La probabilidad de que ocurra solamente el B y no el A es 0,1. Y la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos es 0,4. Y me preguntan, ¿puede ser que estos dos sucesos sean independientes? Nosotros vamos a demostrarlos por lo que se llama el método de reducción al absurdo. O sea, nosotros vamos a plantear que A y B son independientes. Esta va a ser nuestra hipótesis. Vamos a hacer una serie de cálculos y en algún momento vamos a llegar a algún valor absurdo o alguna contradicción. Un valor absurdo podría ser una probabilidad negativa o alguna otra cosa parecida. Y ahí, como llegamos a ese absurdo, lo único que nos queda por concluir es que esta hipótesis de la cual habíamos partido está mal. Eso se llama reducción al absurdo. Y si está mal quiere decir que si no son independientes serán otra cosa, pero no van a ser independientes. Bueno, yo voy a volcar aquello a un diagrama de Venn. Siempre hago la misma. Los supongo independientes. La probabilidad de que ocurra A y que no ocurra B es esta parte, 0,2. La probabilidad de que ocurra B y no ocurra A, o sea que ocurra solamente B, es 0,1. La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos es 0,4. Yo debería completar esto de alguna manera con un valor acá y ver a qué conclusión llego. A ver. Si A y B son independientes, entonces no A y no B también son independientes. Si A y B son independientes, su no ocurrencia también corresponde a sucesos que son independientes. Entonces, esto debería ser la probabilidad de no A por la probabilidad de no B, igual a 0,4. Y A y no B o no A y B también son independientes, dijimos. Entonces, de esta expresión puedo despejar lo siguiente. Probabilidad de A por probabilidad de no B, esto es igual a 0,2. De esta otra, probabilidad de no A por probabilidad de B, igual a 0,1. Voy a despejar esto. Probabilidad de no B, que es igual a 0,2, sobre probabilidad de A. Probabilidad, acá despejo de no A. Probabilidad de no A es 0,1 sobre probabilidad de B. Y eso lo voy a reemplazar acá. Probabilidad de no A es 0,1 sobre la probabilidad de A. Por probabilidad de no B, 0,2, dividido la probabilidad de A. No, me equivoqué. Esto es probabilidad de no A, 0,1. Esto es probabilidad de B. Perdón. Y esta es de A. Y esto es igual a 0,4. Este producto lo paso para acá y este 0,4 para acá. Y me queda que 0,1 por 0,2 dividido 0,4 es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, haciendo las cuentas, simplifico así y me queda 0,2 dividido 4. Esto es igual a 0,05. Y esto sería la probabilidad de A por la probabilidad de B. O sea, la probabilidad de A y B. Este valor 0,05 es lo que debiera venir acá. Y ahí voy a encontrar el absurdo. Porque si yo sumo 0,2 más 0,05 más 0,1 más 0,4, esto debiera darme 1. Y no me da 1. Porque es la probabilidad de sucesos mutuamente excluyentes. Que se dé solamente A, que se dé solamente B, que se dé A y B y que no se dé ninguno de los dos. No hay otra posibilidad. Así que la suma de todas esas probabilidades deberá ser 1. Como no es 1, yo puedo concluir que A y B no pueden ser independientes.